Lo que sucede en el terreno es analizado constantemente en la Asociación de Distribuidores de El Salvador. Las partes en café, está la bandilla MS-13 y la 18 combinado. Tienen el mapa de las pandillas. Dicen que a partir de las reuniones con las autoridades de seguridad. Hay lugares donde existen todas las pandillas. En general, que es la parte central, con amarillo. Y el sector que más les ocasiona problemas, el Gran San Salvador. Todo esto está influenciado por el 73% de incidencia de extorsión de las maras. Combinación de todas las maras. Aquí no es una específica, sino que están todas mezcladas. Cada quien en sus diferentes zonas. Lo que debemos de ver es cómo hacemos para asesorar. Por un lado, la información que manejan los distribuidores. Por el otro, el anuncio de la policía y el gabinete de seguridad. Homicidios y extorsiones han disminuido. Tenemos entonces 1,071 homicidios menos, que representa una reducción del 62%. Según las autoridades, a partir de las medidas extraordinarias, el delito de extorsión se ha reducido en el país entre 9 y 10% cada año. Hemos bajado estratégicamente las extorsiones. Hemos golpeado estratégicamente la estructura de la extorsión. Y vamos a seguirla debilitando en el transcurso de este año. Pero al escuchar estos anuncios, los distribuidores señalan que la situación con los tenderos no ha cambiado. En homicidios ha disminuido, pero en extorsiones se ha mantenido o ha aumentado en otras zonas. Esa es la pura y dura realidad en relación a lo que recibimos nosotros de información de las empresas. El procedimiento operativo normal de ellos es cobrar la entrada. Y eso va a depender del tipo de empresa, del tamaño de la empresa, porque ellos ya tienen contabilizados, ya tienen categorizadas las empresas que entran allí, para poder definir cuál va a ser el monto que les van a cobrar. Algunas se han salido, otras siguen, pero sí existe verdaderamente este problema que está causando grandes pérdidas en las empresas. En el último año, el 20% de las empresas socias han aumentado el capital hacia lo que es seguridad privada. El resto, el 80%, se mantiene con el mismo número de seguridad privada. Los asesores señalan que comparten con las autoridades los casos y denuncias que tienen. A través de diferentes medios, experiencias que tienen sus vendedores, sus fuerzas de venta, los repartidores, ¿verdad?, e incluso las mismas empresas como tal. Esta información es analizada jurídicamente, se estructura una denuncia y se pone en conocimiento a la fiscalía y a la policía. Dos consomés de pollo, una salsita ranchera. Mientras tanto, en los barrios y colonias, los tenderos, además de lidiar con la inseguridad, hacen cuentas para que les salgan algunas ganancias. Y eso no siempre sucede. Mañana continúa la serie. Ricardo González, investigación especial.